Pero bueno, ¿qué tal gente? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal y hoy Sinceramente, yo sé por qué grito, tío, soy normal, soy retrasado, me cago en mi puta madre Eh, lo que os iba a decir Hoy, sinceramente, me han entrado ganas de hacer un reto Y qué mejor reto, qué mejor reto que ir sola pistola Sinceramente, tenía ganas, tenía ganas Y lo vamos a hacer Señores, estamos en el mapa de casa Estamos con Hela, porque sí Mínimo, me dejáis utilizar la pistola de Hela No se puede matar con otra cosa, sólo con la pistola Lógicamente, eh, se puede utilizar la habilidad y el cuchillo ¿Vale? Así que, vamos a darle caña Lo vamos a hacer en una partida rápida, más que nada, porque es la primera vez Si veo que lo apoyáis mucho, lo vuelvo a hacer en una partida, eh, igualada Una partida más seria, una partida más seria además Así que, lo dicho, es que acabo de comer y tal Para, me tengo que preparar los vídeos y todo Y, y bueno, y eso, y por eso, por eso me veis así Eh, una cosa, por cierto, tenéis abajo en la descripción Un sorteo activo, quedan nada Cuatro días, chavales, por Dios, eh Chavales, me cago en la hostia, eh Participar en ese sorteo que es... No, a ver, ahora en serio, hablando en serio Participar en ese sorteo que, sinceramente, es un año cinco Tenéis, eh, yo sé, los personajes gratis y un montón de cosas Créditos, os dan créditos, skin y demás Así que, os recomiendo que participéis Son tres cosas que, como digo, muy rápidas Así que, vamos a ir Solo a la pistola Vale Vale, toca eso Toca Vale, está el bleach Toca Vale Vale, se ha comido una Vale Vale, nice Está el bleach Toca Mínimo para hacer el reto Es una kill, eh ¡No! Está ahí en la esquina ¡Qué susto me ha pegado! ¡Ay, qué susto me ha pegado! ¡Maricarme! ¡Va! ¡Va, qué buena, eh! Lo he hecho ¡Mínimo! Una kill ¡Ay, qué pena! Una kill para ganar esta ronda De hecho, si perdemos esta ronda Mejor todavía ¿Vale? Porque hay más rondas y demás Y me gusta Espero que no se lo haga tampoco, eh Y así Pues hay un poquito más de margen Tal, no sé qué No sé cuánto Tiqui, tiqui, tiqui ¿Vale? Así que eso Mala suerte Está bien Está bien Está bien, eh Ahora es nuestro momento de brillar, señores Ahora es nuestro fucking momento, eh Vamos a ver de caña, tú Vamos a ver qué tal Al bleach Al bleach ese lo he tenido que dejar tritando También, te digo Le he pegado como cuatro tiros así Lógicamente le da en las piernas Así que quita menos Y vamos a ir con una meluce Que toca, yo creo que hay más Creo que toca más los huevecillos La meluce que la propia él Así que Lo he dicho Una kill para hacer el reto Si estáis viendo este vídeo Es que mínimo Una kill hemos hecho La verdad es que Lógicamente el reto se cumpliría aún más En cuanto matamos a una persona Pero si lo queremos hacer a otro nivel Es, ay, 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 ay Que me he confundido, señores Me cago en la hostia Me he confundido, perdón Es que, a ver He estado comentado En el anterior vídeo Y demás He tenido que resetear todo el OBS Cambiar un montón de configuraciones He tirado toda la mañana a mierda Literalmente que mi hermano se ha puesto Y me ha cambiado toda la configuración Del OBS Unas movidas que te cagas Y entonces tengo que volver a configurarlo todo Literalmente Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay Es lo que tiene La esencia del youtuber, señores Lo he dicho El reto Se acaba O se cumple Cuando matamos a una persona Pero Para hacerlo más épico todavía Hay que intentar ganarla Si no se gana No pasa nada Pero hay que intentar ganarla, eh Nosotros somos unos ganadores, eh Somos unos perdedores, eh Para el perdedor El caramelo A mí no, eh Los escritores del caramelo pueden serlo Pero los míos no, eh Nosotros que somos Señores Me cago en la hostia Leones, coño Me cago en el diablo Ya va Vamos a dejar de tonterías Tú Qué tonterías Lo he dicho Voy a poner las melusis Y los banshee En las escaleras Que es donde más pueden tocar los huevecillos Vale Dejar ahí eso Nice Vale Tenemos un drone Tenemos dos refuerzos ¿Dónde podemos reforzar? Eh Corto cambio Vale Tenemos un C4 El C4 no vale utilizarlo Así que Para adentro Nice Ahora reforzar esto Vamos a reforzar esto también Porque pueden entrar Punto a punto fácil Nice Bien Me gusta Eso hay que reforzarlo Voy a reforzar también la de baño Le damos caña, eh Señores Que no me maten Que no me maten Por Dios Por Dios Por Dios Vale Ya no me voy a matar Nice Eh Y eso Vamos a ver qué podemos hacer Chavalería Bueno A ver Vamos a quedarnos Nosotros Eh Pues eso Al lado de las escaleras Que pueden ser Las kills más fácil Por así decirlo Ya que tenemos Los bans y demás Una kill Vamos Ya lo hemos hecho Eh Vamos Es que vamos volando Me cae a un lado Este En serio Me ha dado El blackbird Tío En serio Me ha dado El blackbird A través Me ha asustado He querido Salir corriendo Y me he encontrado A este hombre Aguantando La maldita puerta Tío En serio Qué mala suerte Tenemos Tío Qué maldito De gracia Me cago en la hostia No lo podemos dejar Esto con una kill Ahora se confío En que mis amigos Mis amigos De la partida Ganen la ronda Vale La tienen que ganar Eh Es un ester Main ester Guys Vamos eh Amigos del canal No pero no piques Que se te ve El arma así Vamos eh Vale tenemos cámara Tenemos cámara Tenemos cámara Señora Tenemos cámara Va Minuto 30 segundos eh En nuestra partida Esto No No eh Me cago en la hostia No por dios eh Ahí están ester Vale No A reventar la cámara Ahí son de ester guys Eh mozi Injure ser Don't pick Don't pick Vamos amigo No pero no tienes el c4 Por dios Hijo de mi vida Hijo de mi vida Y de mi corazón Por dios Pero que Chu 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 on de ester Chu on de ester On the spot ¿Mala? No se han roto la cámara Pero es que necesito Buena posición eh Buena posición La que ha cogido mi amigo Behind you mozi Los atacantes han localizado una bomba And you're right Maestro Ay ay El maestro El maestro El maestro Buah 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 Los están rodeando eh Yo confío en el mozi eh Y soy Este arma eso Ay que molo que es Por dios No amigo Mi hayo Mi hayo No 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 Oh Uy Misión fracasada Defensores neutralizados Se nos complica esto Se nos complica esto Se nos complica esto, eh, chavales Se nos complica esto A ver, solo hay una manera De intentar yo matar más E intentar ganar la partida Solo hay una Y es cogiéndonos a la as Confiando en la diosa de los FBI Cogiéndonos la pistola esta Que pega unas hostias como panes Y rociar punto Es lo único Que podemos hacer para intentar ganar esta partida Se puede quedar En una F muy rotunda O, bueno, nosotros ya El cuento ya está hecho Nada, a ver, vamos a intentar ganar la partida Pero está jodido, está jodido, tío Es que solo la pipa es jodido, eh Literalmente que he visto a gente, tío Que sabe manejar de puta madre Las pistolas, yo sinceramente no soy Uno de ellos, a mí se me dan fatal, de hecho Pero, yo que sé, sabes He visto a gente, tío Que literalmente le da el click Tú, desgató así Y claro, claro La pistola como son tero a tero Hermano Yo he visto al pengu Disparando una pistola La pistola de los FBI La 5-7 Hermano Parecía eso una metralladora Colgado ¿Cómo le da así? ¿Cómo le da así? Literalmente ¿Qué? Pero menudo Tiene este hombre Impresionante, hermano Vale, a ver ¿Por dónde podemos ir? Tío, a este punto jodido Vale, vale Podemos hacer una cosa, eh Podemos hacer una cosa Podemos literalmente irnos por aquí Vale, vale, vale Yo creo que sí, eh Esto está despejado, eh Sí, 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 sí Nos vamos por el comedor, eh Nos vamos por el comedor, eh Tira, tira Corre, corre, corre Amigo, corre, corre, corre Vale Que no te vea Que no te vea Vale No, 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 no Pero Coge el otro El otro dron Me cago en la hostia Buah Buah ¿Qué se lo hacemos, eh? Buah, no, no Esto es... ¡Bueno! ¡Bueno! ¿Tocada? ¿Podemos matar con la habilidad? ¿Vale? ¿Está cegada? ¡No! ¡No! ¡Veja en yo, veja en yo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡He jugado, eh! ¡He jugado, eh! ¡Está bien! ¡Está bien! Hemos matado a la... A la pava esta Bien Las hemos dejado tocadas Y este hombre se ha hecho Al que me ha matado por detrás Esa viene Se puede desmontar, señores Vamos a hacer exactamente lo mismo Vamos a cogernos A la as Vamos a intentar Relosear una zona ¡Buah! ¿Cómo lo han hecho, eh? Lo han hecho de putísima madre Mis compañeros Tú, eso es Bien jugado, señores Bien jugado, eh Como se nota que... Que vamos Que esto es una partida Impresionante, tú Vea, va A verle caña A ver No sé dónde van a estar No sé dónde van a estar Creo que pueden repetir Ah, bueno En casuales No sé si puedes Elegir sitio Creo que no Creo que es random No, no me acuerdo ya No tanto tiempo Se juega ranked Eh, ranked de casuales Y más Que... Que... Que eso, vamos No me acuerdo ni cómo son, ¿sabes? Pero bueno Vamos a ver dónde están Y ya Ahí Hacemos la jugada ¿Sabes? Hacemos la... Metemos ahí la... ¿Sabes? Metemos ahí el dedo Ahí metemos ahí ¿Visto? Vale, a ver ¿Dónde está? Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Vale A ver Abajo no está ¿Qué están? ¿En el gimnasio? Ah, no Están arriba Wow Se complica esto Vale Podemos hacer una cosa Vale Podemos hacer una cosa Y es No suelen mirar ¿Vale? No suelen mirar esta escalera Esta de aquí Así que podemos hacer lo mismo Si sale bien Literalmente que nos coronamos Si sale mal Morimos y perdemos la partida Muy sencillo Pero yo creo Que nadie va a estar controlando esa escalera Así que Vamos para allá Pero, pero, pero amigo Amigo Pero amigo Tú estás bien Estás bien Amigo Quiero decir Esos Fs en el chat Por favor Porque Mira, mira Mira No tenían controlada esta escalera Gente Podíamos haber luceado Chavales Y literalmente Que nos hacíamos la ronda Tío Esos Fs en el chat Literalmente Literalmente Mala suerte Tío Mala suerte Tío Que me he encontrado Un puto Paco Tío Ahí haciendo spam Me he encontrado Un maldito Paco Ahí haciendo spam Un puto Paco Me he encontrado Tío Pues nada Pues esos Fs en el chat Como he dicho Si queréis que vuelva a repetir esto Reventarlo A like Vale Que vea que hay muchísimo apoyo Esos Fs en el chat Vale Que se lo va a hacer Sinceramente Tío Joder Con la buena estrategia Que había hecho yo Chavales Con la buena estrategia Que había hecho yo Chavales Eh Espérate Espérate que viene Viene Go 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 Vamos Oh Mátala 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 Te los haces Se queda sin rayos Tira 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 No Buena Uno vs 3 Se la puedo hacer Voy a beber un poco de agua Porque si no me muero Tengo un pavo Uy la derecha No no Vale no Se la puedo hacer Confiamos Vamos amigo Yo confío en ti Ahora mismo Hay gente que confía en ti Hay gente que confía en tu familia Hay gente que confía Lo importante es confiar Yo confío Hay que hay un Hay un Banshee ahí Hay un Banshee ahí Ay 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 Que no sabe ni Ni por donde va Ay Ay Vamos amigo Tienes un ato derecha Lo estás escuchando Lo estás escuchando amigo No No tienen eco No Solamente voy a decir una cosa Como bien he dicho Si veo que tiene mucho apoyo este video Haré otro Haré otro Otro más serio Vale A lo mejor Me traigo a alguien Que me acompañe Con el reto Solamente digo eso Like Suscripción Gracias a todos por estar Un día más Y nos vemos En el próximo Video directo F En el chat Por favor Nos vemos